La comunidad del corregimiento El Centro en Barranca Bermeja ha expresado su preocupación ante el reciente hallazgo de una bandera losiva al ELN en la vereda El 500. El hallazgo ha generado temor en la zona. La amenaza que hay en el Magdalena Medio, que tenemos que ratificar que no hay grupos permanentes al margen de la ley en el departamento de Santander, sino que viene del departamento de Antioquia, del sur de Cesar, del sur de Bolívar y llega aquí a generar estas situaciones. Junto a la bandera se encontró una nota escrita a mano con fecha del 5 de octubre en la que se advierte que el ELN ha regresado a la zona con la intención de reclutar personal. El gobernador Mauricio Aguilar ha expresado su inquietud por esta situación y se espera que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la comunidad en la región del centro, en Barranca Bermeja. Eso siempre, nosotros hemos dicho que tenemos que ser con más pie de fuerza para poder contrarrestar esa presencia intermitente de estos grupos en la imagen de la ley que de todas maneras hace mucho daño, generan temor y generan miedo. El descubrimiento fue realizado por habitantes del sector que transitaban por la zona en horas de la madrugada, lo que ha generado preocupación y alarma entre residentes de la Abrea del 500 y comunidades circundantes.